¿Qué es el foro de economía creativa? Es un foro internacional de economía creativa que está en el marco de un proceso que venimos trabajando de creatividad en el departamento. A la pyme comercial típica le pasa también al mundo de la cultura donde es cierto que hay todo un mercado y una industria lo que el que no tiene espalda o el que no tiene posibilidad de catapultarse necesita este tipo de instrumentos que existen nosotros le encontramos a la vuelta para que en Canelé también pase. Tenemos delegaciones de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Brasil va a haber una presentación de hecho de mercados regionales donde va a estar el MICA de Argentina, el MICBR, el CREAPI de Paraguay también el MICSUR que es el mercado internacional de toda la región o sea hay instancias para que también los proyectos que no son solo de canelones, o sea invitamos proyectos de canelones del resto del Uruguay y también vienen algunos proyectos internacionales y muchos compradores nacionales e internacionales también para esos proyectos. Y estamos estrechando vínculos pensando que la región tiene que convertirse en un hub de producción de las industrias culturales tenemos una mirada común en relación a que la cultura por supuesto produce símbolos, produce identidad pero también es producción y trabajo diversifica la matriz económica, genera valor agregado y tiene un alto potencial internacionalizador, es decir exportador. Lo interesante de la creatividad es que es un sistema vivo y que como todos los sistemas lo importante es que estén conectados o sea el ecosistema creativo, que nosotros trabajamos mucho en conectar al ecosistema canario, acá tiene también la oportunidad de conectarse de manera directa y en un plazo de tiempo con otros ecosistemas y ir generando como un ecosistema más grande.